y como bueno arriba la caliente hoy mañana y siempre hoy 3 de diciembre mundo religioso de 2023 que hace no está yendo pero te repito no te agobie por aquello que no hayas alcanzado por eso está aquí hoy para hacer énfasis en el refrán que sabemos que es el caballo la conversación así lo dicen los dos ocho dura y quiero hacer referencia a algunos refranes de este orden o punta que te ya te vas a dar cuenta con un daquete que te estoy adelantando una previa porque voy para arriba de ti o punta que te vale entonces por eso como que no deseando bendiciones para esa comunidad religiosa de youtube para esa comunidad religiosa de facebook para un poco voy a locha a locha o vale bendiciones para un vigor y bendiciones para el mundo entero para mi familia de sangre religiosa que en realidad no puede ser otra cosa que cosa buena como siempre mi gente entonces es obvio que vamos a seguir arriba de la caliente antes que nada quiero hacer mención y dar el saludo y felicitaciones más que nada una bendición a la wotura mei de barcelona porque en cuestión ayer no nos encontramos una consagración de azojuano donde ni él sabía que que me iba a encontrar a mí ni yo sabía que me iba a encontrar un seguidor de este canal me tiene por lo cual le doy a mil miles de agradecimiento tanto a él como todos ustedes que me siguen en el canal pero para mí fue una gran satisfacción trabajar con 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 este albure con este hermano con este religioso y vamos que fue demasiado grande y entonces nos saludamos y demás y después cuando él empezó a parece que escuchar mi voz y demás dijo coño pero este joven che y tal y cuando me dijo no voy a leer coño pero no me diga mi hermano y vamos una satisfacción que que vamos eso no eso no eso no eso no tiene valor en el mundo mi gente y no se trata de que bueno yo en realidad no soy nadie en el mundo pero los pocos que hago por aquí y aquellos pocos que lo agradecen tú me entiendes vamos están súper agradecidos de escuchar la las interpretaciones mía y para muchos le ha servido quizás a muchos no pero bueno siempre a alguien le va a interesar le va le va a ayudar en algo por eso te envío las bendiciones de todo corazón mi hermano y aburú me lo peché sigue aquí arriba de la caliente y es obvio que vamos a seguir trabajando en el ifareo para porque ifa así lo pone y que te encuentre con un seguidor tuyo eso 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 es lo máximo mente entonces haciendo referencia a este oto un abundante que tenemos aquí arriba mundo religioso aclarando uno alguno alguno de los refranes o casi lo dice ocho dura el refrán es el caballo la conversación vuelve repito que hablado conocer refranero difícilmente tengo mitad certero y sabe que te va mejor dialecto mejor diálogo mejor interpretación y tanto a ti cuando tú ya aprendas a entender lo que te quiere decir o lo que te quiere decir es disipar con los refranes vas a entender un poquito más en los de un tuyo en este caso bunda que te ya sabes o que te repito voy para arriba de ti o bunda que te dice que si nosotros decimos una verdad nosotros parecemos que estamos cómodos ese es uno de los refranes que tienen bunda que te donde sólo la venta te va a dar esa plaza ese placer esa es esa comodidad que te vas a sentir tú me entiendes sin ningún tipo de preocupación sin ningún tipo de cargo de conciencia cuando tú vayas con la verdad por delante vale cuando tú digas la verdad y no acudas a la mentira porque aquí sólo la verdad y con la verdad usted va a triunfar o bunda que te y así te lo dice o lula ahí en ese refrán que siempre vas a estar cómodo cuando vaya con la verdad y si la dice mucho más vale porque ahí te lo dice también referente al otro refrán que tiene bunda que te que nosotros no podemos engañar cara a cara entre sí entonces quizás usted sea una persona que va a ser muy engañada pero no te preocupes por eso porque tanto temprano esa esa doble moral esa doble cara o lula te la va a poner y te va a decir mira esto no es verdad entiende pero es usted quien tiene que hacer buen uso de la de la verdad y con eso con lo que más vas a triunfar o bunda que te porque vamos si nosotros decimos una mentira nosotros parecemos que estamos agitados y es uno de los refranes que tiene bunda que te porque dice va a ir sobre la que la persona va a molesté o tú no punta que te cuando miente se descubre se delatan ya sea tú me entiendes porque se agitan o porque tiene algún team que sabemos que en la vida cotidiana los grandes psicólogos y según la persona cuando miente o quizás que le aceptó los ojos no sé qué o qué tan bueno punta que te se puede acelerar se le puede acelerar el ritmo el ritmo cardíaco entonces puede poner nervioso más que nada si miente ojo por eso que te digo no utilicen la mentira más que nada acude siempre a la verdad o bunda que te que es lo que te va a dar el vencimiento aquí en la tierra h h y ese por eso te lo dice un peche acude mucho a los refranes que vas a vencer mucha dificultad pero ten en cuenta el otro refrán que te dice bunda que te que dice que la discreción es lo de mayor valor en el hombre así te lo está diciendo este hombre y eso es un placer caballero para todos nosotros los hombres más que nada la discreción y para nosotros los papalabos tenemos que ser personas discretas tú me entiendes y eso nos va a dar el valor que nos corresponde en esta en esta vida entonces una que te tiene que aprender a ser persona bastante discreta para que para que tu moral nunca te la vayan a desprestigiar pero acuérdate que dice okunda que te también en otro refrán que dice aquí que todo el que imita fracasa en esta vida y te lo dice así iré te guan guan te lo dicen quizás en varios otros donde encuentres ese ese refrán entonces okunda que te dice ahí sobre la que usted no tiene necesidad de imitar a nadie porque el fracaso lo vas a tener en cambio si te van a intentar imitar a ti pero es una cosa que no te tienes vamos no te tienes que preocupar de eso pero si tienes que cuidarte en cambio donde dice y fai y sorula y okunda que te que confió su secreto a otro se hizo esclavo de él si usted para persona habladora o persona que suele confiar en mucha gente ten mucho cuidado porque todo aquello que tú confíes te lo pueden utilizar en tu contra porque te pueden esclavizar te pueden chantajear con eso mismo que tú les aportaste tú me entiendes entonces usted tiene que ser un poco más reservado tratar de las cosas importantes en su vida tú me entiendes no comentarla con nadie entonces para que el día de mañana no te lo tengan que que restregar en la cara y tenga en cuenta como te dice así y si país sobre una punta que te que amigo íntimo suele ser enemigo íntimo por eso como una que te tienes que tener mucha precaución en la vida con esas cosas importantes tú en tu vida confianza mata confianza así lo dice ocho el billet entonces las personas bajo este orden amigo ya te digo va a ser bastante complicado pero todo esto lo vamos a ver cuando hablemos del orden solamente te estoy adelantando aquí los refranes pero sabemos caballero que el refrán es ese animal es ese caballo de la conversación yo hablado conocer refranero difícilmente tenga un hit a certero yo punta que te para usted vencer en esta vida tiene que hacer buen uso de la verdad y todo aquello que te parezca mentira usted tiene que ignorarlo todo aquello que te parezca mentira falso me entiende que vamos en referente a las personas o amistades usted tiene que ignorar eso tiene que salirse de ese radio porque también te van a dar esa virtud y esa capacidad de detectar las personas que te intenten engañar las personas que quieran venir con doble moral a ti pero todos estos refranes cuando usted lo ven en los dos amos caballeros que no están puestos ahí por gusto entonces para que la persona aprenda a cuidarse de esa parte a cuidarse de no mentir a cuidarse de esos que dicen ser amigos íntimos porque se te van a convertir en enemigos íntimos a cuidarse de no confiar su secreto en nadie nunca se puede dar la última carta y si fa y solo la bunda que te pero ahora mismo te digo quien te lo está diciendo es aburumi la opeche vale por eso aburumi la opeche no se baja de la caliente mi gente así te dice y fa en un mundo que te que el agradecimiento lleno de sangre a bueno tienes que ser persona agradecida como lo soy yo agradecido por siempre estar ustedes ahí dándome ese apoyo incondicional y todo aquel que no agradezca en el mundo al final de la jornada tendrá su recompensa tendrá su recompensa en el sentido tú me entiendes que el mal agradecido nunca llega a ningún sitio entonces por eso funda que te te tiene que llenarse de agradecimiento vale tiene que ser persona agradecida agradecer todo ese detalle por muy mínimo que sea en la vida agradecerlo y no te preocupes por aquel que no te agradezca con aire o la bendición del camino vale que todo ese mal agradecido y te repito a la larga y a la corta le pone lo suyo así que bendiciones mi gente bendiciones y seguiremos arriba de la caliente como no y mañana y siempre 3 de diciembre ya se nos está yendo el año pero vamos a entrar potente con esa letra del año y mucho más mi gente entonces seguimos arriba de la de la caliente nos vemos pronto y más que nada les deseo un buen comienzo de semana para mañana a todo el mundo en general simplemente a mi familia de sangre religiosa y a todo en cuestión mundo un da que te por y voy a y nos vemos en la próxima y